Hablando de 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 personas que tuvieron una edad muy pues muy avanzada y una carrera padrísima, pues ya murió el último eslabón de los Valdés. El más desconocido, ¿no? Exacto, sí, pues sí, él no era tan conocido, pero al final de cuentas, pues es un personaje también. De la dinastía, como dicen. Muy querido, ¿no? Antonio el ratón Valdés murió a los noventa y un años. Justo acababa de cumplir los noventa y uno, ¿eh? Y aunque se desconocen las causas de su muerte, el actor desarrolló problemas importantes debido al Parkinson que padeció. El ratón fue el último integrante de la familia Valdés que que estuvo en este plano. Recordemos que el año pasado murió el loco. Y bueno, comenzó su carrera en la época de oro del cine mexicano al lado de su hermano Germán Valdés Tintán, pero también tuvo su momento en los aclamados programas de TV Azteca, La Cosa en Familia y Puro Loco. Ok. Salía también en esos programas y la última aparición a cuadro de don Antonio el ratón Valdés ocurrió en la serie de Netflix Club de Cuervos en la cuarta temporada en el capítulo nueve. Descanse en paz y le mandamos un abrazo a toda la familia, por supuesto. Muy parecidos todos, ¿no? Sí, por supuesto. Como los ojos así muy característicos. Muy característicos. Todos talentosísimos. Seguramente este señor era un talento, ¿no? Sí, lo heredaron, ¿no? Y pues todo, de ahí viene Cristian, finalmente, ¿no? Que cada vez se parece más a los Valdés. Al loco, ¿no? Ajá. O sea, yo siento como que en los veintes y en los docentes se parecía a Verónica muchísimo. O sea, sí tenía rasgos de loco, pero se parecía mucho más a Verónica. Pues cada vez se parece más a loco. Pero ahora es idéntico a la familia Valdés. Y idéntico, ¿no? Sí. Sí, impresionante. Pues descanse en paz el ratón Valdés. Mira, dice Sole Soledad, hablando de los Valdés, sería espectacular una serie de Ramón Valdés.